Hola a todas mis chicas empoderadas, decididas, encaminadas y fortalecidas y ya les tocó el turno a lo que es el recibidor. Vamos a estar trabajando un pencil tree. Todas ustedes me preguntan cómo yo trabajo un pencil tree, qué es lo que necesito. ¿Puedo utilizar las mismas decoraciones que utilizo en un árbol grande? Sí, lo único que tienes que saber es crear una dimensión dentro del árbol para que no pierda su forma. Recuerden que esto es un árbol finito y lo que queremos es que siga estando en el mismo entorno, que siga su forma. Este árbol es un poquito raro, es como si hubiese dado un huracán y ustedes saben que queda como espelucado porque tiene estas ramitas que son un poquito más largas. Pero vamos a llenar esos espacios con tul y lo que vamos a estar utilizando es lo que tenemos aquí. Son varias piezas, va a ser un árbol bastante sencillo, pero vamos a utilizar los famosos tríos de bolas. Vamos a utilizar el tul, tenemos estas esferas que están espectaculares, que las obtuve en Walmart, cada una costó $4.98. Tenemos bolitas expanse, por si acaso necesitamos más de aquí. Tenemos los tambores, miren qué lindo. Tenemos estos nubcrackers que yo los traje de Puerto Rico. Tenemos estas pascuas con tonalidades rojas. Tenemos estas estrellas y tenemos varias espigas que las tenemos allá. Ready para decorar nuestro árbol. Miren las espigas, tenemos varias espigas para rellenar nuestro árbol. Bueno, tenemos el tul, ustedes saben que yo no puedo dejar de utilizar la malla, le quiero dar unos detalles con la malla como quiera. Lo que voy a hacer es que lo voy a estar trabajando hacia los lados, un poquito nada más. No voy a poner tampoco el árbol completo. Voy a empezar desde el tope. Voy a buscar una de las ramas de la parte de arriba. Ustedes saben cómo arrugamos, arrugamos el tul o la malla, la amarramos y entonces voy a hacer los loops un poco más pequeños. Recuerden que como el árbol es pencil, no puedo utilizar un loop de este tamaño porque entonces ahí va a perder la forma el árbol. O sea, voy a utilizar el loop. Me va a dejar, me gusta pasar el trabajo. Ahí voy. Hoy tenemos detrás de la cámara a Yocasta Marie. Yo le pongo Marie a todo el mundo. Ahí estamos. Estoy reciclando tul. Estoy reciclando tul, mis amores, porque Yocasta me regañó por estar abriendo uno nuevo, porque ya había uno abierto. Entonces estamos reciclando tul. Estoy buscando esto, hay que jugar con las ramitas que tiene, porque no todas las ramas doblan. Así que me toca, me toca. Voy a dejar un pedacito largo. Ahí. Y entonces ahora vuelvo desde la parte de atrás. Tengo que comenzar desde bastante atrás, porque recuerden que el árbol se va a ver de la parte de la puerta. Me voy a ir bastante atrás. Voy a buscar unas ramitas de estas problemáticas que doblen. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí. Recuerden que tienen que ir retrocediendo el tul para que quede ese efecto de fruncido. Si lo pones separado, no te va a quedar como me queda a mí. Tienes que retrocederlo y lo amarras con la rama que tengas a la parte de atrás. Vamos por aquí. Voy a continuar hasta la parte de aquí. Cuando ya termine de ponerle tul al árbol, van a poder ver cómo entonces es que vamos a añadir una cinta que, by the way, se me olvidó sacarla. La tengo que buscar, mejor día ahora. Y vamos a añadir las esferas grandes, que es la primera parte, para poder saber dónde vamos a ubicar las piezas en el árbol. Bueno, ya estamos en la parte de abajo. Ya hicimos las líneas hacia los lados, como si estuviera dándole la vuelta el tul. Entonces, ahora es que vamos a proceder a poner, entonces las esferas. Yo lo que hago es que le doy un poquito de vuelta para poder rellenar los espacios que tengo acá. Vamos a ver, por aquí. Ahí estamos. Ay, se me encajó la oliña. Pico. Ahí está. Y acomodo. Ahora vamos a verificar las esferas grandes, que son estas. Me encantaron estas esferas. Están súper monas. Estábamos inventando yo, Castillo, a ver si le podíamos meter un nubcracalai, pero yo, Castillo, me dejo quitarle la pieza de abajo. No quiere, no quiere. Díganle que me deje. Díganle que me deje romperlo. Entonces, tengo estas piezas, pero me acuerdé de las estrellas. Quiero poner las estrellas, se me había olvidado las estrellas. Voy a poner primero las estrellas. Para empezar con el tope, para poder crear el diseño. Me gusta mucho la idea de poner una estrella a la parte de allá arriba. Y entonces, poner una en esta esquina y una en la de abajo. Y entonces, trabajarlo, porque de verdad que me gusta mucho cómo se ven las estrellas en los árboles. Vamos a ver, vamos a ver de qué manera yo puedo. Porque se supone que la estrella vaya así, pero la podemos poner así. Para entonces, vamos a ver. Ahí. Es que quisiera amarrarla, pero no puedo. Pero no puedo. Vamos a presentarlas primero. Ustedes van a ir viendo y me van a ir diciendo. Me van a ir diciendo, porque es una que va por aquí. Se cayó la estrella. Estaba mal puesta, en realidad. Y otra que iría por acá. Después de presentarlas, entonces, yo las... Lo que voy a hacer es que no las voy a poner tanto en el tope. Y voy a usar, las voy a usar más aquí. Y en el tope lo pongo con espira. Poco a poco, usted va creando y acomodando. Esto hay que amarrarlo. Bueno, déjame ver si yo tengo una rama aquí. Este árbol, le voy a decir una cosa. Para decorarlo bien fácil, es un problema. Se los tengo que decir. Es un very problema. Vamos a amarrarlo. Ay, si mi asistente me movió los siftings. ¿Ves que se pone en problemática la gente? Se pone en problemática. Bueno, lo que voy a hacer es que la voy a subir y la voy a buscar a amarrarla de una de las ramas para que quede de abajo y de arriba. Para que me quede fija porque si no, va a pasar lo que me pasó ahorita. Vamos a amarrarla. Lo que voy a tratar es que por la misma ramita del árbol, voy a tapar donde amarré. Voy a ver si aquí puedo hacer lo mismo. Vamos a ver de dónde puedo sacar una rama. Entiendo que de aquí. Vamos a ver. Esto no es fácil estar ciego. Ahí estamos. Creo. Creo que ahí. Lo que está ahí, no quiero que se me vaya a bajar. Pituas aquí. Voy a irme un poquito para atrás para que me tape el sifting. Vamos a tirar, que ahorita se barre. Ahí. Tapamos el sifting. Entonces voy con la siguiente, que es la de acá abajo. Lo más importante es que a mí me gusta, siempre que yo voy a hacer un árbol es asegurar los adornos porque viene cualquier hijo de vecino, por no decir un hijo de la buena madre. Entonces, y se pone creativo a jalar el árbol y los adornos se caen. Entonces, es muy importante, ay Dios mío, amarrar los adornos, asegurarlos. Esto es lo más importante. Yo tuve en las chicas que estuvieron conmigo en el show, muchas decoraban y me dijeron que su jefa cogía los árboles de los hoteles y si no estaban amarrados, no les permitía que el árbol lo terminara. Porque lo jalaba así, a ver si los adornos se caían o no, porque eso es un peligro. Viene cualquiera, te tumba los adornos y se echaba el trabajo. Voy a terminar de poner las estrellas y continuamos. Entonces voy a empezar, voy a cambiar ahora, voy a empezarlo con el tope para entonces crear ese diseño bajando. Así que chequeate. Bueno, ya tengo las tres estrellas puestas. Ya las tres estrellas están. Esta amarré de adentro del palo para que entonces se me ayudara a que no se virara. Esta la puse un poquito más de frente para que no moleste el paso. Y entonces esta de arriba, las estrellas son de At Home. Las compré el año pasado y las estoy reusando. Ahora vamos a pasar el tope. Y entonces después tenemos los tambores, los nuskara que el doradito, súper lindo. Todo esto, mira que tenemos estos que son súper chulos, los tamborcitos. Y hacemos ese árbol espectacular. Pero tengo estas espigas que todas también están reusadas. Yo entiendo que llevan ya como tres años conmigo, entonces voy a estar trabajando estas espigas. Ustedes saben que yo hago como si fuera un triángulo, una B. Y entonces voy metiendo las espigas. Tienes que meterlas hacia abajo para que no se salga el palo por el otro lado de allá. Y ahora entonces vamos a rellenar todo esto con diferentes espigas que tenemos aquí. Hay diferentes texturas, hay texturas en metal, hay texturas en panas, que están súper lindas. Que cuando las pongamos aquí se van a ver súper monas. Que esto es lo que se trata de jugar con diferentes tonos. Pensamos en si le ponemos, obviamente le vamos a poner de las espigas de cristal, que no las tenemos aquí todavía. Pero si le pongo a detalle oro o no le pongo a detalle oro, todo va a ver cómo vaya avanzando el árbol. Estoy rellenando con diferentes espigas los huecos. Es un poquito difícil tapar los huequitos de los árboles pencil. Hacer esos topes es un poco jodón. Pero nada, vamos a ir poniéndole las espigas. Tengo que trabajarlo del lado de allá, del lado de acá, para que se vea parejo. O sea que se va a llevar espigas en ese tope bastante. Normalmente usted me pregunta cuántas espigas se puede llevar para un tope. En realidad yo menos de 30 espigas no utilizo para un tope. ¿Por qué? Porque usted tiene que mirar del lugar donde usted vaya a posicionar su árbol. Si se ve de izquierda y derecha, si es 360, pues tiene que hacer eso completo. En este caso, por aquí todavía muéstrale que hay un huequito. Yo acá está. ¿Qué ven? Que hay que taparlo porque si usted viene de la sala, va a decir, Nene, ahí tú tienes un hueco. Rellénese el hueco. Pues ahora yo estoy poco a poco rellenando los espacios. Y entonces después voy a estar rellenándolo con las espigas de cristal para darle ese frozen adentro para que se vea bien cargado el tope. Y entonces nos dirigimos hacia la parte de abajo. Después de ya tener listo la parte de arriba del tope, rellenamos, pero obviamente queremos darle un poco más de follaje. Vamos a utilizar las famosas espigas de cristal y voy a empezar de atrás hacia adelante, rellenando los espacios que están vacíos. Esto le va a dar un toque súper lindo. Voy atrás y adelante. Voy rellenando. Déjame meterle un poquito este árbol. De verdad no se lo recomiendo. Para serles sinceros, está súper mono, pero es bien difícil de decorar. Verdad, yo acá está. Las ramas están... Mira, ellas quieren en todo momento tener vida propia y no quieren ubicarse donde uno las quiere ubicar. Ven que lo que estoy haciendo, sigo creando abanico, sigo acomodando las espigas a la parte de atrás, rellenando los espacios. Aproximadamente voy a usar... Entiendo que unas 20... No quiere fe. ¡Expleta! No quiere fe. Voy a usar como unas 20 espiguitas aproximadamente. Recuerden que estoy trabajando literal el árbol completo, porque solamente lo que se ve en la parte de atrás. Y ahora voy a seguir rellenando todo el tope. Me encanta que sea la estrella. Dame un poquito de protagonismo ahí a la estrella, para que sea ese tope bien escandaloso, bien fabuloso. Mira, esta rama se bajó y entonces le enseñaré aquí. Yo casta como yo cojo las ramas. Cuando las ramas se me bajan, yo lo que hago es que cojo una ramita del árbol y la amarro. Y entonces ahí la pongo para que no se sigan cayendo, porque entonces si se caen, ahí hay un problema, porque entonces vas a tener una... No vas a tener armonía en el tope. Me voy también por la parte de aquí atrás, rellenando con las explicatrices que... Cuidado con me caigo, yo casta, que aquí el único seguro que hay es que vas para el piso. Aquí rellenamos y ven como ya el tope va, se va viendo súper lleno de figas. Me encanta. Estamos casi ready. Aquí detrás hace falta una espijita para que complemente. Ahí está. Y ya por lo menos el tope de frente está listo. Vamos ahora a empezar con las esferas. Con estas esferas espectaculares, ahora lo que voy a hacer es que las voy a acomodar. Voy a ver si las puedo amarrar con City, pero si puedo utilizar la misma rama. Las esferas son de Walmart, el que me está preguntando. Mirad, aquí está el detalle. Tenemos que buscar que la esfera quede de frente. O sea, vamos a buscar algunas ramas que nos dé la oportunidad de que esa esfera quede de frente. Es un challenge. No quiere pegar, pero tranquila, no pasa nada. Vamos a ver de dónde amarramos la esfera. Y yo entiendo qué va a hacer. De esta rama de aquí, ella no quiere meter ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ya como de la esfera, vamos a rellenar con bolas pequeñas, vamos a rellenar con otras cositas que vamos a estar utilizando. Tenemos seis bolas. Siempre trato de comprar números pares. Vamos a poner una, otra por aquí, abajo, en las esquinas. Recuerden que tenemos que hacer como si fuera un zigzag que quede parejo. Después los tambores que quiero que se vean de frente. Voy acomodando bola, tambor, bola, tambor, porque tengo tres tambores. Ya tenemos las esferas ubicadas. Seguimos acomodándolas, dándole el look que nos gusta. Vamos a meter para aquí que esta está de frente. Pusimos, las distribuimos, pusimos una aquí, una acá atrás, bajamos acá, vinimos al frente, tenemos una por acá en la esquina y tenemos otra a la parte de atrás. Aquí están todas, mira, todas las bolitas. Entonces, ya están acomodadas. Ahora vamos a buscar los tambores, vamos a ubicar los tambores. Estoy pensando, si le pongo a los tambores sobre el tambor, puedo pegar el nutcracker para que no se dañe y no se pierda, o si lo acomodo dentro del mismo. Vamos a ver cómo va fluyendo la imaginación. me encantan cómo se ven los tambores. Si ustedes escuchan un revolú, fue que Yocasta se cayó porque Yocasta sigue dando reversa y no tiene cámara trasera y cuando se caiga todos nos vamos a reír menos Yocasta. Aquí voy a poner el tamborcito, me fascina, mira, se ven súper brutales, me encanta. Miren qué lindo se ve el tambor. Da ese toque de los nutcrackers que se ve súper chulo. Tengo también tambores pequeños, tengo unos rojos y unos dorados. Aquí están. Costaron, creo que fue $3.98 para el que me pregunte. Estos son cristalitos, están súper chéveres, así que vamos a seguir acomodando esto a ver a dónde nos lleva esta creación. Miren, ya tenemos los tambores localizados, pusimos uno acá y entonces como tenemos tres, pusimos otro para la parte de acá que independientemente cuando la persona abra la puerta se va a ver. A mí me gusta que se vea de todos los ángulos parejos. Entonces tenemos los pequeñitos que son estos. Hola, hola. Aquí pusimos uno para entonces empezar a bajar. Vamos a ir para la parte de atrás. Tenemos, creo que son ocho de estos, ¿verdad? Seis, seis. Vamos a poner por aquí unos rellenando espacio y seguimos haciendo zigzag. Buscamos otro por, no muy cerca tampoco del otro. Vamos a ponerlo por aquí. Les digo que esto ha sido un challenge porque les corté uno y esto si lo corto rompo el tamborcito. Ahí los estamos poniendo. Voy a seguir distribuyendo los alrededor del árbol. Procedemos con las espigas, los tríos de bolas y este árbol está listo. Estamos poniendo este trío de bolas que son más grandes. Recuerden que como es un árbol un árbol pencil, él va a aquí poniéndole las bolas en un lugar. Ustedes saben que tienen que saber dónde acomodar las bolas. poniéndole las bolas en un lugar donde no sobresalgan demasiado y como les dije le quite la forma al árbol. Ya les puedes mostrar la cima y yo que hasta como fuimos acomodando en los centros la bolita dorada vamos a ir poniendo puntitos de pega bien mínimo que tampoco dañe el árbol. Vamos a intentarle ponerlos en la cinta para entonces ir rellenando el árbol. Estamos poniendo estos que son las grandecitas. ¡Ay! Se me caen las bolas. Se me caen las bolas. Voy a ir poniéndole en diferentes puntos por aquí. Vamos a buscar esas ramas. Fíjate, acá atrás llevo con una más finita porque acá son como media problemáticas. Todo esto es culpa de Yocasta. ¿Qué tú crees Yocasta de esto? ¿No? ¿No quieres hablar? Es que no es mi culpa, jefe. ¿Por qué no es tu culpa? No, ¿por qué no es tu culpa? Tú sabes que estás mola Yocasta para mirar se rompen y se rompen. Es importante que siempre recuerden eso. Tener su pistola cerca al momento de hacer los tríos e irlo ajustando porque eso simplemente está como presionado. Y la gente a veces se asusta cuando ve una pistola de pega no necesariamente es que se está poniendo la pega directamente en el árbol. Lo que estamos haciendo muéstrale aquí estamos poniendo un poquito de pega en la parte de arriba de la bola. Recuerden que esta bola si usted el año que viene la búsan después que usted le ponga la pega aquí usted la puede reutilizar porque yo lo que estoy haciendo es poniéndola dentro del ¿verdad? del trío y ahí yo voy rellenando. Después vamos a ponerle unos cristales super lindos que tengo que voy a tener una técnica de ponerle cristales a las bolas para que ustedes lo puedan ver. Son cosas que están saliendo bien diferentes. Últimamente soplen porque esa pistola mía está bien cerca a las paredes de un volcán. Calienta como usted no den idea estos tríos usted los puede volver a reciclar corona garland lo que usted quiera. Lo que le estaba explicando de estos tríos pequeñitos ¿ven? Yo lo que hago es que yo busco un espacio donde yo pueda acomodarlos y que me dé esa ilusión como que están de menor a mayor. Déjame ver dónde puedo para que ustedes lo puedan ver por ejemplo aquí se me cayó ¿ven? hay que ponerle su puntito de pega hay que ponerle su puntito de pega por eso es que estos vídeos son largos se los voy a poner a todos me acabo de quemar el dedo pero a la pena es al señor porque su diestra en todo poder sí señor gracias padre por estas quemaduras que me doy no hay más no hay más nada ay Julio Cruz mira mira se me quema de nuevo creo que creo que eso es creo que eso es como que ya parte de mí yo creo ya ya la gente dice ay así que se quema yo creo que ya es como que pues se quema ya el tipo ya tiene como que un fatal attraction con la con la pistola ven ahí yo agarre ahí yo agarre y sigo ven ay Cristo Dios Jesús ay vamos acomodando la próxima me traigo un blower y empiezo a soplar las bolas antes de ponerlas lo mejor que tú vas a hacer si vas a hacer los tres de bolas mira yo te recomiendo yo no tengo tiempo pero si tú tienes tiempo pégalas antes de montarlas en el árbol es lo mejor que puedes hacer a mí me falta el tiempo que ustedes saben que yo decoro muchos árboles pero cuando voy a casas de clientas las pego una a una para evitar que esto pase eso es lo que usted tiene que hacer pégalas antes vamos a tomar ese consejo yo voy a pegarla y vamos a chequear ya mismo como es que yo sigo montando estos tres de bolas bueno mis amores lo que estoy haciendo es utilizando tres de bolas rellenando el árbol este árbol va a estar bien lleno de bolas porque esa es la idea que se vea como el garland de la parte de atrás que ustedes saben cuál es lo que yo quiero es ir creando dimensión con diferentes tipos de esferas sacamos estas esferas que las teníamos guardadas vamos a agregar un poco de dorado lo que estamos es calentando la pistola de pega porque en realidad es necesaria y en los medios vamos a ponerle una bolita roja y vamos a rellenar con bolitas perdóname doradas y vamos a rellenar con bolitas rojas dentro de los espacios que queden para que entonces tampoco se vea súper saturado y esta es la dimensión de diferentes tonos de bola aquí tenemos también estas que están por aquí ven que son grandes pequeñas o sea hay diferentes tríos usted lo que puede hacer es mi recomendación estas bolas que yo voy a utilizar que voy a utilizar pega son bolas recicladas o sea que ya las usamos ya están a punto de morir y le empas con el señor pues usted las recicla así que vamos a ver como yo voy poniendo todos estos tríos de bola les voy a enseñar uno por aquí ahora voy a utilizar este que tiene tono yo lo acabo es que le pusimos un siftis yo casita se lo puso y entonces me voy a las ramitas me voy bastante atrás a veces se salen si tienes que utilizar pega ahí está ya tenemos y vamos a seguir haciendo esto en diferentes partes del ahí se me salió ¿ves? para eso tenemos la pega de eso se trata porque no es la misma las bolas se caen las bolas se caen por eso tenemos la pega y esto ustedes saben como es vamos a pegar la bolita y chequeemos ya mismo como es que vamos a seguir acomodando las bolitas acá bueno mis amores ya estamos casi finalizando lo que es el árbol no nos funciona lo de las bolas pequeñitas porque de verdad que a las bolas pequeñas se les sale la piecita donde van a enganchar se parte así que nos recomiendo las bolas de Dollar Tree para hacer eso lo traté porque ya las tenía y no quería comprar pero ya hemos ubicado diferentes piezas ubicamos los Nude Crackle que están super monos que son de Walmart quédate ahí quieto no te lo vuelvo a repetir pusimos estas piecitas que las tenía en unos paquetitos están super monas y lo que hacemos es que las vamos rellenando en los diferentes puntos entre medio de los tríos de bola ya pusimos varias espigas rellenando ahora vamos a estar montando estas piezas que las estoy haciendo con la pistola de pega le pongo un poquito y las estoy poniendo dentro de los tríos de bola para darle un poquito de follaje muy poquita pega le estoy poniendo una linecita como para que se quede fija vamos quitando los hilitos y estoy rellenando aquí me falta a ver cuál por aquí tengo unas seguimos por ahí así que voy a seguir rellenando todo el árbol mis chicos empoderados decidos encaminados y fortalecidas y chicas también aquí ya tenemos el resultado final de este árbol espectacular en tonalidades rojas utilizando los nutcrackers que a mí en mi parte me encantan me fascinan espero que puedan disfrutar obtener técnicas recuerdan que cada cual tiene un gusto diferente pero de eso se trata que usted cree lo que tanto desea así que un besito y espero que tengan linda noche que sea Gracias.